Esta es la escala de La menor por terceras La misma escala se puede practicar como ornamentación para la mano derecha En esta implementación se toca primero con el dedo medio y luego el dedo índice toca dos cuerdas Una variante de la ornamentación es como un pequeño trémolo corto Anular medio y el índice toca las dos cuerdas Y la tercera variante de ornamentación para la mano derecha Es índice medio y al final índice dos cuerdas Luego, otra manera de practicar la escala es añadiendo una dificultad con el acompañamiento del bajo Primero sin apagar para practicar el ritmo Y la escala de terceras y negras Una vez que tenemos practicado eso, empezamos a practicar el apagado La segunda nota se toca con el pulgar y se apaga con el costado de la mano Con esta parte Sería Otro ejercicio es combinando la ornamentación y los apagados Luego, haciendo diferentes ritmos Otros diferentes a las negras La escala en corcheas Con los bajos sería Otros diferentes a las negras Otros diferentes a las negras Otros diferentes a las negras Y la última variante El último ejercicio Esta serie sería Esta galopa Hemos hablado La música andina El patrón rítmico que se escribe como galopa En realidad es como una galopa de quintillo Es distinta No es Es algo así Y como entre Entre el trescillo Y la galopa normal Y la corchea Dos semicorcheas Entonces La idea es practicar ese patrón rítmico que está muy presente en la música andina Con los bajos Dos semicorcheas Dos semicorcheas Dos semicorcheas Dos semicorcheas Dos semicorcheas